Que tu espíritu me gire sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas más allá de lo soñado Donde puedo estar confiado Al estar en tu presencia Oh, oh, oh ¿Qué es lo que está pasando?